Tengo buenas noticias para ti. Como todos los años, haremos un viaje escolar. Este año vamos al Mar Báltico. Ok, queridos estudiantes. Están todos ahí. Estamos listos para partir. ¿Lo has empacado todo, cariño? Sí, papá, creo que sí. Vas a ir al Mar Báltico durante dos días, ¿verdad? Sí, así es. Estaremos allí dos días. También has empacado suficientes cosas calientes. Hace bastante frío en el Mar Báltico. Sí, he empacado mi chaqueta gruesa. ¿Y tomaste la comida de tu madre? Sí, tengo papá. ¿Con quién duermes en una habitación? Tengo una habitación con Sara. Eso está bien. Papá, no te preocupes. Solo me voy dos días. Ya te echo de menos. Me voy ahora, papá. ¿De verdad vas a hacer un viaje escolar? Sí, vamos al Mar Báltico. No tienes nada mejor que hacer. No deberías estudiar mejor. En aquel entonces no hacíamos viajes escolares. También estudiaremos allí. Tenemos clases todos los días. Eso espero. De lo contrario, tendré que hablar con tu profesor. Por favor, no hagas eso, papá. Ya lo veremos. ¿Quién está en tu habitación? Lisa está en una habitación conmigo. Eso está bien. Se puede confiar en ella. Nos podemos ir. No quiero llegar tarde. Sí, vamos. ¿También has empacado tu medicación, Marcus? Definitivamente no debes olvidarlos. No tengas miedo, papá. He empacado el medicamento. ¿Qué pasa con tu traje de baño? ¿Lo recogiste? Sí, lo he hecho. Tienes muy buenos amigos. Te has esforzado mucho en ello. Así que puedes venir. De Ils las gracias de nuevo por mí también. Lo haré, papá. Qué bueno que te vayas de viaje escolar. Cada vez me gusta más esta nueva escuela. ¿Estás emocionado, Jonas? Sí, definitivamente será genial. Todos en mi clase son muy amables. Y esa chica mala se ha ido de verdad. ¿Cuál era su nombre otra vez? Sí, Clara tuvo que dejar la escuela. No tengas miedo, papá. No nos causará más problemas. Muy bien. Tu madre empacó unos cuantos caramelos más para ti. No comas demasiados a la vez. De lo contrario. Te dolerá el estómago. Lo haré, papá. Perfecto. Entonces estamos listos para partir. 1,2,3,4567. Perfecto. Están todos aquí. Vamos por la Vía 12. Los trenes que van al Mar Báltico van aquí. Nuestro tren llegará en unos minutos. Presta atención, por favor. No debes pararte demasiado cerca de la pista. Nuestro tren ya viene adelante. Estás tan entusiasmado con el viaje escolar como yo. Sí, estoy muy feliz. Nunca había estado en el Mar Báltico. He oído que se supone que está muy bien allí. Hay muchas playas. Y puedes ver muchos peces. Espero que tengamos suerte con el clima. Me encantarían unos días de sol. Duermo en una habitación con Marcus. Jonas, ¿con quién estás en una habitación? Moritz y Stefan están en la otra habitación. Y en la otra habitación está el señor Kunze. ¿Cuánto tiempo más vamos a ir? Creo que estaremos allí en dos horas. Ok, queridos estudiantes, aquí estamos. Vuelve a comprobarlo para ver si has olvidado algo. 1,2,3,4567. Vale, están todos aquí. Ya podemos ir al hotel. El hotel no está muy lejos. Sígueme, por favor. Caminamos unos 10 minutos. Hola. ¿Cómo puedo ayudarte? Buen día. Me llamo señor Kunze. Estoy aquí con mi clase. ¿Ha hecho una reserva? Sí, llamamos hace unos días. La reserva lleva el nombre de Kunze. Ah, sí, perfecto. Te he encontrado. Tienen habitaciones de 11 a 15. Aquí tienes las llaves. El desayuno se sirve siempre de 8 a 10. Por favor, no llegues tarde. El descanso nocturno es después de las 10. De ahí en adelante, debes guardar silencio. ¿Ya sabes lo que te gustaría ver aquí? Sí, tenemos una agenda apretada. Los estudiantes tienen mucho que aprender. Lo entiendo. Entonces, ¿no necesitas un mapa de la ciudad? No, no es necesario. Bien, entonces diviértete en nuestro hotel y con nosotros en el Mar Báltico. Muchísimas gracias. Vale, aquí están nuestras habitaciones. Marcus y Jonas, ocuparéis la habitación 11. Estefan y Moritz, pueden ir a la habitación 12. Julius, te quedas con la habitación individual. Es el número 13. Voy a la habitación 14. Por favor, vayan a sus habitaciones y desempaquen sus cosas. Nos vemos aquí en el pasillo en 30 minutos. El clima exterior es mejor de lo esperado. Iremos a la playa después. Por favor, traiga protector solar. También necesitas suficiente agua. Y algo de comer. A ver, llama a mi puerta si tienes alguna pregunta. Muy bien, nos vemos pronto. ¿Qué opinas de la habitación, Sara? Está bien. No es tan grande como la habitación de mi casa. Pero eso está bien. Solo estaremos aquí unos días. Sí, tienes razón. El señor Kunz está de muy buen humor, ¿no? Sí, definitivamente. Probablemente también esté de vacaciones por primera vez en mucho tiempo. Ese puede ser el caso. Muy bien, vamos a desempacar nuestras cosas y ponernos en marcha. No deberíamos llegar tarde. El señor Kunz debe mantener su buen humor. Así que, queridos estudiantes, bienvenidos al mar Báltico. Esta es la playa de Barnemunde. Es una de las playas más bonitas de Alemania. El agua está muy caliente en verano. No esperaba tanto sol. Hace mucho calor. Si llevas tu traje de baño contigo, puedes meterte al agua. Pero, por favor, ten cuidado. No hay olas, pero la corriente es fuerte. Dijeron que vendría otra escuela. ¿Cuándo llegan los estudiantes? Ya están ahí. Nos reuniremos con los demás enseguida. Vale, nos vemos aquí en 30 minutos. Por favor, no te vayas muy lejos. Necesito poder verte. Hola. Debes ser el profesor de la otra escuela. Sí, es correcto. Me llamo señor Kunze, pero puede llamarme Martín. Qué coincidencia. ¿Tenemos el mismo apellido? Me llamo señora Kunze, pero puedes llamarme Piá. Tú también tienes tanto calor. No soporto más el calor. Ya estoy muy mareado. ¿Te va todo bien? Quizá debería sentarte a la sombra. Oh, Dios mío. Tenemos que llamar a una ambulancia. Rápido. ¿Quién duerme en una habitación individual? Escribe un comentario. Chau. ¿Why? Gracias.